¿Te imaginas que tus maestros se encojan? Dale like a este video si alguna vez te ha caído mal un maestro y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo Siéntate, relájate y ponte cómodo porque hoy te voy a contar Help, I Shrunk My Teacher La película comienza con un compi llamado Félix piloteando una avioneta cuando de repente su papá le dice que despierte ya que se les hizo tarde para su primer día de clases En el coche, su papá le dice que se porte bien para que lo admitan en la nueva escuela ya que si no lo hacen, se tendrán que mudar y antes de llegar, él le pide que no la vaya a cagar como en las otras escuelas a lo que Félix le dice No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo Al llegar a la escuela, los chicos buscan a la directora y en el camino ellos ven que la manija de una de las puertas es en forma de un diablillo así que los compis se ponen traviesos y le meten los dedos en la nariz Ahí me movieron los mocos Al encontrar a la directora, el papá de Félix se disculpa por haber llegado tarde pero a ella le vale madre si los dejan escuchado Después de 700 años, la directora le dice a Félix que para admitirlo primero debe aprobar dos exámenes a lo que él le dice que está bien pero que si es de matemáticas entonces ya valió caca Ahora conocemos a nuestros protagonistas Mientras la directora manda a Félix a su salón, él le dice a su papá que le tiene miedo a la maestra a lo que Peter le dice que solo se la imagine vestida de payaso pues así ya no le va a dar miedo Al entrar al salón, unos compis molestan a Félix por ser el chico nuevo y le dicen que si no se quiere meter en problemas entonces no los moleste ya que ellos son los que mandan en la escuela así que Félix dice Pero en eso la directora llega por lo que todos le meten el turbo para sacar sus cuadernos y cuando ella le pide a Félix que pase al pizarrón a resolver problemas matemáticos el compi le recuerda que no es bueno en esa materia así que Schmidt dice Comenta cuál es tu materia favorita y al terminar la clase los compis castrosos le preguntan a Félix que si le gustaría ser amigo de ellos y como él les dice que sí Mario les dice que primero tiene que pasar tres pruebas así que Félix acepta por lo que Mario le dice que al caer la noche tiene que regresar y entrar a la oficina del fundador de la escuela ya que como él murió ahí dicen que está embrujada pero como Félix les dice que no lo hará porque no quiere que lo vuelvan a expulsar Mario se emputa con él y le dice que nunca va a ser su amigo Más tarde Félix se acuerda de lo que le dijeron los chicos y como él sí quiere ser amigo de ellos el compi daña su tarea y se prepara para ir a visitar al fantasma del fundador Al llegar a la escuela los chicos le dicen a Félix si ellos se quedarán a vigilar así que el compi se pone en modo cazafantasmas y va a buscar la oficina del fundador Al encontrar la oficina Félix toma un destornillador para abrir la puerta y cuando logra entrar él va a la ventana para avisarles a los chicos pero por haber gritado la directora lo alcanza a escuchar Mientras Félix saluda a un gatito la directora lo encuentra por lo que le dice que se acaba de meter en problemas Y cuando ella le dice que está expulsado Félix cierra los ojos para imaginársela como payaso pero como eso no funciona imagina que ella se encoge Pero en eso la bola mágica se empieza a mover y como el fundador no quiere que la directora expulse a Félix el fantasma saca su lado mágico Cuando Félix abre los ojos el compi ve que la directora ya no está y es porque el espíritu del fundador la convirtió en un pitufín Y en eso los compis llegan a decirle a Félix que ya pasó su primera prueba pero como él les dice que la directora lo descubrió Mario le dice que prefiere marcharse Como la directora no quiere que la dejen como tortilla ella se esconde en la mochila de Félix y cuando el compi llega a su casa Félix le cuenta a su papá que muy probablemente lo expulsen Mientras la maestra se da un putazo al salir de la mochila la mamá de Félix les hace una videollamada por lo que Schmidt aprovecha para ir al baño pero al ver el excusado ella dice Así que regresa a la sala y al ver que Félix tiene una maceta la maestra va a mi arbolito Pero en eso Peter toma la maceta para enseñársela a su esposa por lo que se llena de aguita amarilla Por cierto esta película tiene segunda parte si te gustaría que la resumiera deja un comentario diciendo que si quieres y dale like a este video y recuerda suscribirte con la campanita activada Ahora sí, continuemos Al día siguiente la directora despierta a Félix y al ver que Schmidt ahora es un pitufín Félix le dice que tal vez está así por su culpa ya que él se la imaginó chiquitita Totalmente falso más falso que mi abuela haciendo motocross Pero como ella no cree que haya sido su culpa le dice que mejor la lleve a desayunar Así que Félix le prepara un sándwich pero en eso su papá va a la cocina por lo que el compi mete a la maestra el sándwich de queso ¡Delicioso! Peter le pregunta a Félix que si quiere que lo lleve a la escuela pero él le dice que no ya que se irá en su patineta Así que su papá dice Encuentro esto misterioso Muy misterioso Al llegar a la escuela Félix la lleva al baño en donde le dice que la llevará a la oficina del fundador para ver si mágicamente regresa a su tamaño real Eso no va a funcionar Mientras tanto el inspector Henning lleva a unos compis a la oficina del fundador y le dice que con su ayuda podrán remodelar la escuela y hacerla exclusiva ¿Para qué o qué? Pero en eso el fantasma del fundador se emputa porque Henning se burló de su cuadro No te conviene meterte conmigo yo estoy muy loco Así que hace que la bola mágica vuelva a girar pero al ver que algo se está incendiando los papás de las pequeñas le piden al compi que use el extintor Cuando Félix llega a la oficina él le dice a Schmidt que el inspector está ahí por lo que ella le pide que le diga que la directora le prohibió la entrada a la escuela A lo que Henning le dice que le diga a la directora que como la escuela no tiene muchos alumnos la tendrán que cerrar por lo que él aprovechará para comprarla y así ser el nuevo director Cuando Henning se va Félix le pregunta a la directora que si hay alguna manera de que no cierren la escuela a lo que ella le dice que la única manera es que admitan a un alumno más Así que Félix dice Pero como Schmidt le dice que para admitirlo primero debe aprobar el examen de matemáticas Félix le mete a su lapicera y le dice que si no lo ayuda a contestar el examen la dejará como pitufín para siempre En el salón él la ve que Félix está hablando con su lapicera por lo que le pregunta qué es lo que está haciendo a lo que él le dice que le gusta hablar con sus lápices antes de empezar un examen Cuando el profesor reparte los exámenes Mario le dice a Félix que su segunda prueba es contestar los exámenes de ellos A lo que Schmidt le dice que acepte ya que ella lo ayudará pero lo que Félix no sabe es que ella le dará las respuestas mal pues quiere que Mario repruebe ya que es el hijo del inspector Al terminar el examen Félix se da cuenta de que la directora se ensució la ropa con una de sus plumas por lo que le dice que la llevará a comprar ropa nueva así que Schmidt dice Al llevarla a una juguetería Félix le dice que la ropa de muñecas le quedará muy bien pero al ver que él acaba de llegar Schmidt se queda tiesa para parecer un juguete Ella le pregunta para quién es la muñeca a lo que Félix le dice que es para una amiga y cuando Ella se voltea el compi mete a Schmidt a su mochila y le dice a Ella que regresará a la escuela pero como ella le dice que lo quiere acompañar Félix le mete el turbo y que se venga la persecución después del putazo Ella descubre que Schmidt es un pitufín por lo que Félix le cuenta lo que pasó así que ellas le dicen que regresen a la escuela para que recreen la noche en la que Schmidt encogió Cuando Schmidt dice que quería expulsar a Félix la bola mágica se incendia por lo que los chicos van a apagarla y al tomar la bola Félix les dice que tal vez eso encogió a la directora ya que se ve que tiene magia Como Schmidt sabe que la bola mágica le pertenecía al fundador le dice a los chicos que vayan a su casa ya que ella guardó los diarios del compi y tal vez ahí diga cómo revertir el hechizo Mientras los chicos leen los diarios Félix descubre que dentro de la bola están las cenizas del fundador quien hace su aparición y les dice que encogió a Schmidt para que no pudiera expulsar a Félix pues si lo hacía cerraría en la escuela Pero en eso el compi desaparece por lo que Schmidt les dice que será un pitufín para siempre pero Félix le dice que no ya que encontrarán la manera de que vuelva a su tamaño real Y como ya está anocheciendo Félix le dice que se quede a dormir en su casa Al día siguiente Félix va a la escuela en donde los compis castrosos se emputan con él porque reprobaron el examen de matemáticas Así que Félix le mete el turbo para no valer madres Pero cuando Mario lo empuja la mochila de Félix se cae haciendo que la lapicera salga volando Y en eso Mario descubre a la directora Así que se la lleva a su casa en donde trata de dejarla como coladera ya que no le cae bien Pero en eso el timbre suena por lo que el compi va a ver quién es Al abrir la puerta Ella le dice que tiene una grabación en donde habla mal de sus amigos Por lo que Mario intenta quitarle su celular Pero en eso él ve que Félix acaba de entrar a su casa Al encontrar a la directora Félix usa el dron de Mario para hacerle creer que Schmidt está huyendo Y mientras el compi se da cuenta de que lo engañaron los chicos logran escapar Al llegar a la escuela ellos escuchan que el inspector está haciendo una junta con los papás para decirles que cerrará la escuela Por lo que Félix entra al salón y le dice a Henning que Schmidt no permitirá que lo haga Pero como a Henning le vale madres lo que está diciendo el compi le dice que ya se tiene que retirar y cuando Henning sale del salón el fantasma del fundador lo hace un pitufín ya que no quiere que cierre la escuela Pero en eso el piso se abre y cuando los compis se caen ellos dicen Así que Ella va al sótano a buscarlos en donde encuentra un pasadizo secreto por lo que llama a Félix para decirle pero en eso Mario y su pandilla llegan a capturarla Mientras Félix va a buscar a Ella a los compis se les sale un pedo del susto al ver a un gatito En el sótano Mario le dice a Félix que si no le regresa a Schmidt no dejará que se vaya a Ella Así que él hace que los amigos de Mario se amputen con él diciéndoles que su papá quiere cerrar la escuela Así que los compis se amputan porque Mario no les había dicho nada y como Félix les dice que la única manera de salvar la escuela es encontrando a Schmidt los chicos le dicen que los ayudarán Cuando los chicos encuentran el pasadizo secreto ellos escuchan que Schmidt está pidiendo ayuda por lo que Félix les dice que ya van a su rescate así que Schmidt dice Y en eso Mario regresa con ellos porque su papá le envió una foto en donde el gatito se lo quiere comer Al meterse al pasadizo los chicos descubren que tienen que resolver unos acertijos para salvar a los compis y que comience el desmadre Al salvar a los compis los chicos los llevan a la oficina del fundador en donde ambos prometen no cerrar la escuela así que el fundador les quita el modo pitufín Al final los maestros hacen un evento en la escuela en donde Schmidt les dice a Félix que por fin fue admitido y así es como finaliza esta película espero te haya gustado el video agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este comenta que te pareció esta película y que otras películas te gustaría que resumiera recuerda seguirme en mis redes como Facebook Twitter e Instagram y de compartir este video gracias por ver y te espero en el próximo video